Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos a Cine Gastronomía y hoy estoy con Cristina Higueras en la presentación de su último libro, Un asunto ambiguo. ¿Y qué pasa en ese asunto ambiguo que me digáis y que tiene que ver con la gastronomía? Pues sí, en la trama aparece un cóctel y Cristina nos va a dar la pista. Bueno, en la trama aparece un local nocturno muy particular que se llama el Kama Sutra, donde hay una especialista en cócteles. Y un cóctel que se debe mucho allí y que tiene una importancia dramática, digamos, en la historia, es el Manhattan. Manhattan, ¿sabemos cómo se hace un Manhattan? Con vermouth y whisky. Vermouth y whisky. Vermouth rojo y whisky. Vermouth rojo y whisky. ¿Y ese Manhattan tú lo has probado? Sí, claro, por supuesto. No soy muy amiga de cócteles. Bueno, hay uno que me gusta mucho que es el Aperol. El Aperol le encanta a Cristina. El Aperol me encanta. Pero cócteles ya más densos, como en Manhattan, me marean demasiado y me emborrachan en exceso. ¿Y a la madre de la policía o de la inspectora de policía que hemos dicho que puede ser tu madre? Es la abuela. Es la abuela, la abuela, a la abuela, ¿qué le gusta comer? Bueno, a la abuela es una, como mi madre, es una experta en cocinar y lo que le sale muy bien son las albóndigas con patatas, por ejemplo. Qué buenas albóndigas con patatas y tú comparte ese gusto que es la comida de tu madre. ¿Qué me crees? Yo soy una, vamos, de las cosas que más me gustan en la vida es comer, comer bien. Y otro platito que a ti te llame la atención, aparte de las albóndigas, que tú digas. Esto no puede faltar en la vida de una buena escritora. Una buena tortilla de patatas, un buen salmón al horno que me sale maravilloso, una de mis especialidades, cualquier cosa. A mí me encanta la gastronomía, yo no, ni soy necesariana, ni tengo manías. Ni una intolerancia. Comería de todo, le encanta comer. Le encanta comer. Y de ponte. Bueno, no hay nada que más me guste que los dulces, así que imagínate el chocolate y unos buenos boncos de rellenos, de licor de guindas, eso, de pastillas, por ejemplo. Bueno, pues de esta manera hemos conocido un poquito a Cristina a través de la gastronomía y a través de su libro. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias.